Para este domingo 25 de diciembre, los termómetros registraron una temperatura máxima de los 32.0 grados centígrados, convirtiéndolo así en la Navidad más caliente de la historia en la región lagunera, no así la noche buena, pues fue en el 2015 cuando se registraron temperaturas máximas de 30.4 grados para el 24 de diciembre. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, si bien se había pronosticado de inicios del mes de diciembre, un invierno con temperaturas hasta por debajo de los 0 grados, la llegada de los frentes fríos intensos se ha retrasado.